Muy buenas gente, que tal, como estáis, volvemos a Bloodborne por donde nos habíamos quedado, justo aquí Nos ha vuelto a coger el tío ese, el Agmidala, también porque he querido yo que me coja A mi no me coge nadie, así que yo le de mi permiso Vamos a usar esto, y así nos metemos otro chute de vida Y tenemos balas, y estamos aquí en esta zona Y bueno, habría que ver un poco si se han descubierto nuevas salas o nuevos sitios, ¿no? Quiero decir, estamos, no se abre por ese lado Si no, no pasa nada, podemos volver a la otra zona A ver, vamos a dar una vuelta por aquí, a ver que es lo que encontramos Y si no se ha abierto nada, pues seguimos hacia adelante Supongo que nos dejarán en frontera de la pesadilla esa, otra vez Estoy escuchando Esa es la planta de arriba, ¿verdad? Tiene que haber un modo de subir a la planta de arriba, ¿no? Y descubrir qué coño tenemos allí ¡Eh! Puerta abierta con la llave de conferencias ¡Hostia! Pero chiquillo, ¿eso qué es? ¿Habéis visto, gente, lo que hay ahí? Que se deshacen como si fuesen agua, tío Pero que se acumulan ¡Dios! ¿Qué están tirando? ¿Qué coño tiran, tío? ¡Dios, qué asco, tío! ¿Ya? Sal otro más ¡Ahí va! Mira este qué gracioso Por favor, que sea el último ya Que esto es acojonante, o sea ¿Cómo hay tanta puta mierda aquí? Se ha quedado el más estudiante ahí El empollón Siempre, el puto empollón Siempre el último, loco Puto empollón de mierda Y el amigo El amigo friki El empollón Que ni se levanta Porque sabe que le van a partir la cara ¿Sabes? Este es el que sufre el bullying Y dice Yo no me levanto ¿Para qué? Si va Me va a partir la cara igualmente Bien A ver Sigo oyendo cosas Ah, claro Es que aquí está el otro Este es el espía ¿Sabes? El que le cuenta todo luego A los profes Esto es lo que os digo, ¿no? El chivato ¿Y aquí no hay nada? He abierto esta puerta Para absolutamente nada Tiene que haber una planta arriba Chicos Fijo Aquí en la mesa no habrá nada ¡Ahí va! Joder, la mesa Que es de metal Tú o algo Yo qué sé Venga, vamos por aquí No sé Sí Le seguiré dando una hostia A todos los cofres Que vea Como un puto pro Augurio de ebrietas Joder Aquí te dan cada cosa Que no sabes ni para qué coño es Pero bueno En fin Invoca parcialmente a ebrietas Muy bien ¿Y quién es ebrietas? Mira, mira, mira Un puto moco, tío Restos de la verdad arcana Hallada en Vingerworth Emplea fantasmas Los invertebrados Que ejercen augures De los grandes Para invocar parcialmente A la abandonada ebrietas El encuentro inicial señaló El principio de la indagación Sobre el cosmos Desde el interior del laberinto Y provocó la fundación del cloro Del cloro Y dale con el cloro El coro Siempre digo el cloro No sé por qué La puta dislexia No tengo dislexia, eh Lo que pasa es que yo Cada vez que hablo mal Y digo esa tontería Siempre me cachondeo de mí mismo Y me río de mí mismo Es importante reírse de uno mismo, tío Yo me río bastante Porque me suelo confundir mucho Cuando hablo No leer ni... O sea Muchos habéis visto Y pensaréis que es leer Pero no, me confundo con todo O sea, también hablo y me confundo De cosas Estoy jugando y estoy pensando En otras cosas Y me confundo Simplemente es eso Pero no, tranquilos No tengo dislexia Para todos aquellos Que se lo preguntan La dislexia es muy distinta A lo que yo tengo Lo que pasa es que eso es un normal Eso sí que lo tengo Evidentemente Soy muy distraído Soy una persona muy distraída Me despisto rápidamente Pues ya está O sea, esto Pero yo creo que esto La sala de conferencias Ya lo conseguimos Realmente lo que no lo hicimos ¿Verdad? Pues puede ser Bueno, por lo menos Hemos conseguido esto ¡Eh! Mirad lo que hay aquí Otra puerta Si es que hay que mirar bien Coño ¿A qué va a estar la escalera aquí? A subir arriba, gente Os apostáis O no Suena algo aquí Pero ¡Hijo de puta! ¿Lo habéis visto? Míralo el tío Haciendo flexiones ahí Este era el deportista ¿Vale? Y este gilipollas ¿Qué es lo que quiere que...? ¿Qué te crees y tonto, muchachos? ¡Spiderman! Que has visto mucho Spiderman Anda, retrasado Conocimiento del loco No compensa esto, ¿eh? Casi morimos ahí Gankeados por el subnormal ese Bueno, pues ya está Falta la planta arriba Pero no sé cómo se va Habría que buscar un poquito mejor Mira, aquí hay otra puerta ¡Bien! Coño, si es que hay más sitios aquí Hemos visto muy pocos, ¿eh? Para todos los que hay No hay nadie aquí arriba, ¿no? Madre mía ¡Mermelada roja! Pues ya tenemos para desayunar A ver, ¿qué coño es esto? Mermelada Ritual del cáliz sagrado Pues muy bien Nothing more Pues vámonos Nos queda solamente Una puerta que abrir Y creo que ya la hemos hecho En realidad Que ya la hemos abierto ¿No? La hemos abierto Desde el otro lado Que es esta, ¿no? ¿Dónde está, tío? Bueno Desde aquí Efectivamente Y el tío este que nos habla Nos hablará otra cosa distinta Ya que hemos hecho todo, ¿no? Pues nada Nos dice siempre lo mismo Chicos, nos vamos de aquí, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué pintamos aquí ya? Si lo hemos hecho todo A ver si hay alguna puerta más Por este lado Sé que hay una planta arriba Sé que de alguna manera Se puede acceder Porque hay enemigos O sea Tiene pinta de ser obvio Que se va a poder acceder Pero no sé cómo Estoy oyendo a un bicho Por aquí arriba Y ya está No hay nada más Esa es la clase Esa, la otra Pues vámonos De aquí a tomar por culo Por lo menos hemos cogido Todas las cosas que había aquí Venga, vámonos a la zona A la zona nueva A la de Lo diré La zona esta de Donde hacen respawn los bichos A ver qué coño hay allí Esa zona nos va a costar Un poquitín yo creo, ¿eh? Es una zona jodida Creo que ahora nos llevan A frontera a la pesadilla Hay cosas Sí, estamos aquí Hay cosas que todavía No hemos hecho En frontera de la pesadilla Pero no vamos a hacer Porque no sé cómo se hacen Que es la de Lo de la araña La araña esa Que está ahí colgada Que no sabemos quién coño es Nos empujó No sé si lo recordáis En fin, vámonos Vamos a ver Si puedo subir un poquito de nivel Y luego lo que vamos a hacer También es Pues a lo mejor Subir algo de nivel Ver también Dónde coño está La tía esta Que supuestamente se murió Necesitamos 40.000 almas No vamos a subir de nivel Ahora que lo pienso Necesitamos 40.000 almas Para comprar este arma A ver Lo diré Este arma Pero este arma Igual no la compro Porque es Es CD Con destreza y arcano ¿Sabes? O sea, no Realmente yo creo Hace ataque arcano Y tiene pinta de meter bien Pero no sé Realmente igual no No es el arma recomendada para mí Teniendo en cuenta que soy fuerza Creo que voy a subir de nivel En vez de comprarme ese arma No tengo ninguna cosa que usar aquí Vamos a ver si hay algo Que podamos comprar Hola ¿Qué tal, muñequita? Debería comprar papel Igneo No tengo Y así gasto un poco de lucidez No, 33 No, ¿dónde vas? ¿Estás loco o qué? Tenemos cocimiento en loco a full Por si en algún momento Necesitamos esto para algo Mira, mira, mira ¿Habéis visto que me ha subido Lo que sea? ¿Por haber comprado? ¿O por haberme acercado aquí? ¿O qué ha pasado? Me ha subido lo de la bestialidad Que por cierto Todavía no lo he conseguido Pero dice la gente Que te puedes convertir en una bestia No sé cómo se hace eso Me gustaría saberlo Vamos a cambiar las armas Porque No sé si lo sabéis Las armas estas Se van Vamos consiguiendo mejores Entonces Deberíamos de cambiarlas De vez en cuando, ¿vale? Para ir poniéndole las mejores 70 De momento esta es la mejor 71 82 Esa es la mejor de momento 101 Vale, hemos puesto Ataque físico Ataque físico Si estamos a tope de vida Claro, que también es importante Y en la espada Le vamos a meter Fuera Fuera Y fuera A la espada le vamos a meter 98 Con veneno lento De 1,6 Ojo, que es el mismo daño Pero realmente fijaros Hay un pequeño cambio No hay ninguna mejor 100 113 Veneno lento Otro veneno lento más 131 Ataque de rayo Pero nos quitaría todo El ataque físico No quiero hacer eso 134 Vale Pues ya está Y nos vamos Llevamos Llevamos potis suficientes Vamos a comprar un poquito De todo ¿Vale? Nos hace falta Algunas cosillas Por ejemplo Unos viales de sangre No estaría mal Unos 4 Algunos antídotos A lo mejor Bueno, no antídotos Unos cócteles No los dos Así que necesito Vamos a llevar 5 Por lo menos Los cócteles esos nuevos No los he probado Y... Ey, ey, ey Mirad donde está El atuendo De esta tía Está aquí Gente Para comprarlo No estaba en la lucidez Oh, interesante Vamos a ver Atuendo de plumas de cuervo Atuendo de alien del cuervo Cazadora de los cazadores Conocida por su capa De plumas de cuervo Los cazadores de cazadores Se visten Como cuervos Para sugerir Un entierro celestial El primero vino De un país extranjero Y eligió un rito funeral Nativo En vez de imponer A los muertos La forma blasfema De Yarnam Con la esperanza De sus compatriotas Pudieran volver Al cielo Y encontrar descanso En un sueño Del cazador La historia Es que se visten Como cuervos Para matar A otros cazadores Son cazadores De cazadores La movida es Que ese tío Al que nosotros matamos También iba vestido Como un cuervo Era un cazador De cazadores Vamos a comprar De momento Solamente El pico Y Me lo voy a poner Porque está guapísimo O sea Quizás no sea mejor Pero Pero mola un huevo Y con el pico Este tío Parezco el puto Rockefeller Vámonos Yuhu Y entonces El tío que hemos matado Nos daría su Sus Estos Tío Debería darnoslo A ver ¿Dónde estamos? Lago Lunar No Fosa Prohibida Bosque No sé qué Paso de Henwood Morada de la Bruja ¿Dónde coño era? Cementerio de la Bestia Oscura No Viejo Jarman Joder No me digas que voy a tener que ir andando Porque no me acuerdo dónde era Jargul La aldea invisible Ahí es No sé yo Que cogí un esto Bueno Vamos a ver La zona a la que vamos Es realmente complicada Es realmente complicada Simplemente por Por una cuestión Bastante sencilla Es que Los enemigos salen Cuando los matas Entonces A ver A ver A ver A ver Yo creo que va a ser complicado esto Hay una cantidad de cosas Que no hemos usado aquí Que flipas Es acojonante Y mirad Conocimiento de esto Tenemos a full En algún momento Queremos usar eso Ya ves tú Qué problema Bueno Pues a ver Es por aquí Por la izquierda Justo por aquí Venga Tenemos que ir Rápido y veloz Rápido y veloz Ah que nos ha muerto Vale Guay Correcto Saca la mano a pasear Machote Ah correcto Muy bien Saca la mano esa Venga 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 Date prisa Que si no sale otra vez De nuevo He oído He oído una campana Detrás mía Me ha acojonado Os lo digo en serio He visto una campana Detrás mía Me ha acojonado He dicho Ya está Venga por mí Y me matan Y me metió Para afuera Me metió Para afuera He salido Para afuera Y ya está Adiós Hombre No se puede salir Para adentro Ya lo sé Sé que muchos dirán Ha salido para afuera Reve 2015 Pero yo hablo así Gente Que lo vamos a hacer Madre mía Ese puente Es un poco Asquerosa Más que nada Me tengo que dar Mucha prisa Pero tampoco sé Muy bien De cuánto tiempo dispongo A lo mejor No es tan poco Como yo creo Hola buenas tardes Ah correcto Digo Me está disparando Alguien Muy bien Hombre Aquí Nos vamos a hinchar Tampoco dan Demasiadas almas Pero bueno Ahora que me doy cuenta Mira, mira ¿Veis como van saliendo nuevos? Y ahora no está el pistolero ¿Dónde de coño está el pistolero? Ahora me raya un huevo esto O sea Cambia de gente O sea Cambia la Cambian los enemigos de zona ¿Cómo va esto? Este sitio es asqueroso ¿Eh? ¿Quieres venir coño? Joder De estos capullos Tío Madre mía ¿Veis? Esto es asquerosísimo Tengo muy poco tiempo Tengo muy poco tiempo Tengo muy poco tiempo Ahora está el pistolero Filipollas Está aquí A ver cómo lo hago A ver tú retrasado De mierda Ha salido un tío detrás mía Uno no Varios ¿Pero por qué no me dejáis en paz? Ah, qué guay En algún momento podré bajar Oigo una puta campana Estoy acojonado Vale ¿Qué es eso de ahí atrás? Ah, es tío Vale Voy a pasar de él Vale Ah, ya sé quién es la de la campana Esta la conocí en la Esta hay que matarla Antes de que ponga huevos Ah, amigo Ya lo entiendo todo Vale 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 No van a salir más Ya veréis La de la campana El ritual de Mensis Debe ser detenido O todos nos convertiremos en bestias El ritual de Mensis El ritual de Mensis Ya tenemos un nombre Para algo de lo que estén haciendo El ritual de Mensis Es lo que convierte a todo el mundo En bestias Y lo que está pasando esta noche La cacería, ¿no? Que a todo el mundo se convierte en bestia Y hay una cosa Que nosotros mismos Nos podemos convertir en bestias Es lo que os decía antes No vas a pasar la mano, machote Seguro Es para coger esto Vale, pues nada No pasa la mano Vale ¿Veis por qué ya no salen más? Porque La de la campana Cuando toca la campana Lo saca de nuevo Lo vi en una de las Prisiones esas De las prisiones, no De las De las tumbas De los rituales Esos Las reliquias esas Que puedes abrir y tal Pues ahí había una tía De una campana Que sacaba gente sin parar Y por eso sale gente aquí sin parar Porque hay una tía de esas Con la campana Si matamos a la campana Dejan de salir gente Lo que no sabía Es que era todo Desde tan lejos Es lejísimo Esa tía está muy lejos De nosotros Y estaba invocando gente Casi en la entrada De esta zona Creo que va a ser así Igual me equivoco Pero vamos Juraría que sí Tenemos que ver muy bien Lo que hacemos Porque si os dais cuenta Hay enemigos en todos sitios De estos gigantes Y pasan la mano Y nos cogen Entonces Aquí hay alguien Adorando a lo que sea No sabemos el que Cuatro tíos Hay aquí una puerta también Por aquí creo que hay un túnel No, no le hay Pensaba que esto estaba tapado Por ahí hay otra cosa también Aquí dentro hay algo Vamos a ver qué Bueno, es una zona Que vamos a tener que Investigar bastante Aquí tenemos a la tía De la campanita Esta es la que os digo Sí, es ella Hay que intentar Buscarla Para que no nos mate Para que no nos mate No, para que dejen De sacar enemigos Claro Qué duro es este Tenemos un problema Como nos saque gente detrás La hemos liado ¿Cómo vamos a por esa tía? Heredero Hostia, qué feo eres Hijo puta No veo nada Madre mía ¿Qué ha pasado? Puta cámara ¿Me ha sacado un pistolero? ¿Dónde está la entrada A esta zona, tío? Tengo que encontrarla De caza, de caza Voy a poner hasta arriba Hijos de puta ¿Dónde coño está la entrada? Salió esto otra vez Me piro Coño, está aquí Mierda Vamos a tener que tener Un poco de cuidado aquí Me preocupa un poco Bajar y que la mano No se extienda Tenemos a la hija puta Esa ahí Que los va a ir sacando Y tenemos que intentar Entrar ahí de alguna manera Para poder matarle Igual es desde abajo Y luego subiendo Por aquí Hay una escalera Bueno, ya que estoy Voy a intentar matar a Ops Me mato ¡Ay, ay, 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 cuidado ¡Señoras, señoras! Señoras, por favor Manténgan la calma Que no han empezado las rebajas todavía Son... Son de las rojas, tío ¿Veis los brazos? Que son rojos Están adorando a este tío Los brazos son rojos Significa que Estas tías van a renacer Cuando son rojos Es que los ha sacado La... La anigromante Esa asquerosa Hija de puta Va a ser aquí Va a ser aquí Va a ser aquí Te voy a pillar Y te voy a reventar Hija de puta Ya me he enterado Estoy de caza, sí Ven aquí Que puta Ven aquí, putilla Cuidado De la silla El inválido de los cojones este Vale, perfecto Ya está ¡Hola! ¡Eh, cuidado! Toma Ya está ya ¡Ah, casa, ñoqui! Vale A ver Más cosas Hay que abrir esta puerta Babila Vamos ahí Hay que coger algo aquí dentro Una de estas va a ser de verdad Una estatua de estas Ya veréis Vale Perfecto No puedo coger esto Vamos a ver Vamos a ver qué es Hay otra puerta allí Que vamos a poder abrir Perfecto También ¿Esta puerta se podría abrir Desde el otro lado? Que gilipollas soy, ¿no? Soy un poco ciego, tío O sea, no me da cuenta Pues ya está Perfecto Tenemos puerta Uy, vi el de sangre Que bien Aquí hay algo más Perfecto Vamos Vale, vamos Vamos bien Vamos bastante bien El problema ahora es Averiguar un poco Hacia dónde debemos de ir Cómo ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué huelen las nubes? Creo que ya sé Donde tengo que ir A parte de abajo Han vuelto a salir, ¿veis? Lo que os dije Tenían las manos rojas La negromante las ha vuelto a sacar Pero la negromante ya está muerta O sea, que si la matamos esta vez Se acabó Hemos matado a A la de las La de los cócteles Que es la peligrosa Hay más, ¿eh? Por lo que se ve Y no dan alma Si os dais cuenta No dan nada Hemos matado un montón de enemigos Y tenemos muy pocos ecos de sangre Porque no dan No dan apenas nada Vale, tenemos dos opciones Por arriba y por abajo Vamos por abajo primero, ¿no? Aunque hay una bestia de estas Y me da un poco de miedo Pero bueno Porque es que además está aquí Con toda mi puta cara O sea, no... Quita biche No hago nada Vaya mierda Como me toques con un tentáculo Eso es te reviento Hijo de puta No me jodas Que están saliendo otra vez No puede ser ¿Sí? Pero esto que pollas es, tío Es una broma Es que encima No me dan almas Pero tampoco los puedo dejar ¿Eh? ¿Ahora qué hago? Me voy por arriba Y ahora desde arriba Miro lo que hay abajo ¿Me sigue alguien? Sí También es rojo Y no... Este sí da almas Porque lo hemos matado Por primera vez ¿Qué es lo que habrá aquí abajo? Vale Oigo otra tía Con campana Aquí abajo, ¿verdad? Pues no ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? La hija de puta ¿Dónde estás, hija de la gran puta? La mano Cuidado ¿Un rayo? ¿Qué coño ha pasado ahí? Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Pero y esto? ¿Pero por qué está todo el mundo aquí? Dios mío de mi vida ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¿Pero qué es esto? Que han llegado las rebajas de verdad Gente Vale, este tira un rayo Y explota la gente No sé qué mierda Subnormales ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Hijos de puta? Pero habéis visto todo lo que ha venido por ahí No se ha hecho Que parecía eso Las rebajas de verdad, ¿eh? El corte inglés ¡No, no, 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 no! Dios, Dios Me han metido una hostia Y luego ocho sequías O sea ¡Uuuh! Joder esta zona, ¿no, gente? Joder, joder, joder Es un poco hija de puta Hombre, no es tan difícil Pero con tanta gente Pero con tanta gente a lo mejor, ¿no? Y estos tíos meten O sea, me han metido dos o tres hostias Y me han puesto Pero bien Me han vestido torero ¿Por qué lo vamos a negar? Me cago en Dios ¿Cómo nos pasamos esto? Porque es que por la zona aquella Igual no es Es por la zona de abajo Veo demasiada gente Por la zona de arriba Y hay un rayo ahí De la muerte y la destrucción Que, ojo, ¿eh? Bien, correcto Me estoy liando ya Por ir con el hacha ahí En plan pro Yo no tengo falta Tienes dos Tienes dos otes Sin ¿Ap once Tienes dos Que, ¿Ap hasta Tienes dos La Es Es Bueno, Joder, hija de puta Ahora se quedan todos así como atontados Un rato Un poquito nada más Estás maldito Bueno Pues ahora viene lo difícil Por allí arriba Hay un montón de gente Y oigo campanas otra vez Entonces Por aquí, aunque las mate, van a venir Esa de los cócteles no lo toco Vale, perdón, me he equivocado Quería matar a los cócteles primero, pero no era eso Mola porque matarlos por primera vez Así que me da almas Pero ahora me van a dejar de dar almas En cuanto esta hija puta muera Ok, vamos por abajo ahora Y probamos No muevas ni una mano, hijo de puta Está aquí, ¿verdad? La de la campana Lo dejo aquí ¡Ay, madre mía! Por Dios, ¿por qué vienes? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Fuera, 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 fuera La puta cámara del blockboard, tío A veces me pone negro Os lo juro, ¿eh? Vale, correcto Ah, correcto No ha muerto, bien Corre, bien, muy bien Puta Uno de vida A ver, la tía tiene que estar aquí Oigo la puta campana, tío Por esta zona ¡Wow! ¡No! ¡Suscríbete! Tronito es pequeño Mira dónde está el tío La tía va a estar ahí arriba, ¿verdad? Va a estar por ahí arriba, puede ser, ¿eh? Posiblemente esté en ese segundo piso ¿Cómo subo ya ahí? ¡Ey, qué haces, gilipollas! Si te ha dado a sprintar retrasado de mierda Vale, ya han vuelto a salir ¿Cómo coño acedo ya a ese piso? Hay que matarlas Porque si no se nos juntan luego las otras Y ahora la idea es Aquí hay alguien Que usa la puta campana Y saca aquí de todo ¿No podemos bajar por ahí? Por lo que yo veo Creo que vienen ya por detrás también Me toca arriesgar Me toca pirar de aquí Ah, correcto, vale Muy bien Vamos, rápido Rebe, date prisa Esto es lo mejor que nos podía pasar ahora mismo Campana ¿Cazador? ¿Cazador? ¿Eso es un cazador? No lo sé Es una pistola No, no, no Gracias por ver el video. Hay que ver alguna forma de acceder a la tía donde estaba la campana, ¿no? Por lo menos para matarla. Y ver si podemos acceder al sitio ese que estaba cerrado. Me ponía, está cerrado o no sé qué mierda. Ahí se tiene que acceder fijo, o sea, hay una cosa para coger. O sea que... Bueno, pues no sé dónde podemos ir ahora. A ver. Aquí había un bicho que salió corriendo. Aquí creo que hay una especie de cazador. Y creo que sé dónde estoy. Sé dónde estoy, tío. ¿Estamos en la zona donde nos secuestraron? ¿A que sí? Mirad, escaleras de abajo, escaleras arriba, una lámpara arriba. Eso no es un cazador, ¿eso qué es? Pero ese tío no estaba ahí. Esa lámpara la tenemos nosotros. Esa que estáis viendo ahí arriba, al fondo. Esa lámpara la tenemos nosotros porque aquí nos secuestraron. Lo recuerdo. No me haréis nada, ¿verdad? Tienes las manos quietecitas. Vale. ¿Mueve las manos o qué está pasando? Oigo algo. Espero que no sea nada de aquí. Joder, otra vez la de las campanas. Las estoy cogiendo un asco. Míralo. Las estoy cogiendo un asco. Las tías de las campanas. ¿De los huevos? Y ahora ya perro, ya lo he dejado. Me ha faltado ya. ¿Dónde están, tío? Es que encima están escondidas. Las putas. Vale, veo donde hay alguien. Y una cosa que coger. Pero es un poco raro que esté ahí arriba, ¿no? No me pasará la mano por el cogote. Sangre fría frenética. Necesito ver dónde está la de las campanas. Y no sé dónde. Va a estar dentro. Por allí debajo, yo creo, ¿no? Uy, perdón. Le he dado una hostia al micro. Vale, si salto por aquí. Yo creo que va a estar por allí abajo. Seguramente. Pero la oigo en... ¡Mírala! Ah, no me han oído. No me habéis oído. ¿Han muerto? No, no han muerto. Se han quedado como atontados. Tengo que ir a por el de la pistola primero. Congolín. La estaba escuchando muy cerca. Yo se la estaba buscando, tío. Es que la escucho súper cerca, tío. Balas de mercurio. Odio las putas campanas. Buenas tardes, amigo. Ocho viales de sangre. Uy, qué bien. Qué bien. Vámonos. Y esta va a ser la última puerta. ¡Bien, coño! Mirad qué puerta es. La que hemos pillado. Esta era la última puerta que yo no he conseguido abrir. Ahora tenemos todo conectado. ¡Bien! A ver. ¿Y esta lámpara ahora no funciona? ¡No funciona! ¡La han roto! ¡Hijos de puta! ¡No funciona esta lámpara! Me han roto la lámpara, gente. Serán cabrones. Pues ahora no puedo volver. ¿Y ese quién es? ¡Hostia puta! ¡Que es Thor! El rey, el rey. Digo, ¡el dios del raño! El puto Thor, loco. No me jodas, que viene a por mí. Espero que venga el solo. Ha venido que los huevos, eh. Ah, muy bien. Tiene un látigo de estos que le mide más que la polla de Licksteel. Correcto. Ah, viene el otro. Muy bien. Y ahora que tira rayos, como el puto Thor, me pira. Que os den par con la caña. Eso. A vosotros y a vuestra puta mierda. Ah, que no te he quitado nada. Correcto. Muy bien. Sí, sí. Así me parece un duelo muy justo, eh. ¿Te puedes ir a tomar por culo, por favor? ¡Hijo de puta! Que se esconde y todo. Eh, aquí dentro estoy a salvo. Con la espada nada, eh. Cero. Vale, o sea que quieres fuego, como has dicho. No, no. ¡No! ¡Uf! Pero dale, coño. Cuidado. Estamos... Ahí, ahí, eh. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Sencillamente no puede ser. ¡No puede ser! Vale, estos una vez muertos, ya no salen más. Así que, podríamos tocar la lámpara esta e irnos. Tengo muchas almas. Pero ya que hemos matado a la tía esta, ¿no? Sí, vamos a sacar la lámpara y nos vamos a mirar. Ven por culo. Estos ya no salen más. Una vez muertos son cazadores, o sea que... Y me puedo comprar el set entero de la tía esta. Aunque no parece un buen set, ¿no? No lo parece, ¿verdad? No sé, lo he visto un poco flojete comparado con otros. Pero bueno, es bueno tenerlo así. Algo tendrá bueno, seguramente. Algo. Lo que sea. Bueno contra, ya que sé, contra frensí. Es bueno contra sangre, creo. Es bueno contra sangre. Y sangre, pues... ¿Quién nos pega con sangre? Realmente ahora no me acuerdo. También podemos subir de nivel. Podemos usar esto. Uy, quedan dos. Bueno, hoy hemos hecho avances. Perfecto. Vamos a ver, ¿lo compramos entero? Las armas no las voy a comprar. Paso. El tema es... Defensa contra sangre tiene muchísima. No sé si... Comprarla. Vamos a comprarla. Ya tengo el casco. Que me da. Si voy tontero de cuervo. Como un puto bro. ¡Hombre! Defensa física tiene bastante. No te creas, ¿eh? O sea, tiene muy buena defensa física. A ver. Vamos a ver qué más hay que tenga defensa física. Mira, el atuendo de Yarnul este... Tiene un poquito, pero baja en algunas cosas. Esto, esto. No tiene buena defensa. Solo tiene muy buena defensa de sangre. Pero es que el de Gascoine es muy bueno, tío. Tiene defensa prácticamente a todo. El de Gascoine es que es brutal. Bueno, no está mal. Cuervo. Pues este sería el set entero. No está mal, ¿eh? Está guapo. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Está bien. No está nada mal. ¿Me quedan potis aquí? No. Vamos a coger esto. No tengo. Bienvenido a que es. Muy bien. Déjame. No tengo. Pues... Como vamos a ir de esa zona otra vez, vamos a comprar algunos potis. Siete me faltaban, ¿no? Bueno, mira. Me faltaba una más. Vale. Vamos así. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho algunos avances. Tenemos ya el set del Cuervo, que está bastante guapo. Está bien. Está bastante bien. Tiene buena... Bueno, no está mal de defensa. Defensa física, 151. Veneno, no sé qué. Frenesí. Es bueno contra Frenesí. Sobre todo es bueno contra sangre, si te dais cuenta. 220 tenemos de física en total. Reducción de contra contundente. Es un poquito mejor contra contundente esto que contra arremetida. Y sangre un huevo, ¿eh? 284. Está bien el set. No está mal. Hemos pillado también algunas runas. Igual las vemos luego. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el capítulo de mañana. Como podéis ver, estamos en una nueva zona. Parece una zona... No, no una nueva zona. Sino... Estamos en una antigua zona, perdón. Pero como que ha cambiado. La movida es... ¿A dónde coño hay que ir ahora? Porque recuerdo que hay algunas puertas cerradas. Si no recuerdo mal, al principio había una puerta cerrada en una de las zonas donde conseguimos el este. Vamos a un sitio antes de seguir avanzando. Una de las zonas es una de las torres donde me quedé una puerta arriba del todo. Donde conseguimos el cordón umbilical. Recordáis que tuvimos que bajar por una torre que me caí varias veces y no sé qué hasta que lo conseguimos. Pues en la parte de arriba del todo hay una puerta que no se abre. Luego, en la zona de esta de la iglesia, si vas por un sitio donde estaba el tío con un gigante, con una bola, que te pegaba con una bola, y vas por ahí, también hay una puerta abajo que no se abre. Hay varios sitios con puertas que no se abren, que todavía no hemos conseguido. Tenemos también... El Alfred este no lo hemos vuelto a ver. Nos faltan cordones umbilicales de estos, porque solamente tenemos uno y hay unos cuatro o cinco en el juego y necesitamos tres para el final. O sea, que ojito que todavía no hemos acabado. A ver si esta me dice algo ya. No está pasando algo raro, dice siempre lo mismo. Y luego hay otra forma de ir hacia la clínica de Osefka, me ha dicho la gente, que tiene que ser por el bosque. Eso también tendríamos que buscarlo. En fin, que nos queda mucho juego, que es básicamente lo que os vendría a decir. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. El otro día ya sabéis que no pude subir Bloodborne por el problema, pero seguimos subiendo Bloodborne todos los días, como siempre, ¿de acuerdo? Si me retraso algún día y tal es porque he estado muy liado. Pero vamos, que básicamente, como siempre, Bloodborne. Hasta pronto. Chao.